Con amor de voz y un domenar, de nivel de la mano No dormí fabricando la miel que me alimentara Corretó el estaciono del mundo, construí tu cama Trabajaba para la corpana, mientras descansaba Me equivoqué, me equivocaba Mientras te amaba, poquito a poco me anhelaba Mientras te sentías, a ver la reina me adicionaba A ver la reina de una condena, a ver la reina de oro y cera Mientras te sentías, a ver la reina vendría mi vida A ver la reina por tan desarte, a ver la reina lo que quería Me ofreciendo un trono mejor, con el sol y nada Desayunas, caber con santa, todas las manianas Te podrán sobrar, pero nunca te darán sombra El amor, mi querida señora, honrada sin comprar Y te sentías, a ver la reina me adicionaba A ver la reina de una condena, a ver la reina de oro y cera Y yo sabía, a ver la reina vendría mi vida A ver la reina por tan desarte, a ver la reina lo que quería Donde estarás amor, quien te dará de cena Quien te cobijará, a ver la reina Donde estarás amor, quien te dará de cena Quien te cobijará, a ver la reina Y avanzamos con otra canción para...